Nos encontramos con James Jorna, co-coordinador de la Alianza por la Justicia Global, a quien le vamos a preguntar, James, tu visita acá al Perú, ¿por qué tu visita al Perú? Pues primero, estamos aquí para el COP20 porque estamos muy interesados en la lucha ambiental, es para nosotros y estamos planeando un año de actividades en favor para la justicia climática, pero es más que esto también, estamos una organización antiimperialista, creemos que la lucha ambiental es fundamentalmente una lucha antiimperialista y entendemos que México, Colombia y Perú reciben más ayuda militar de cualquier país en Latinoamérica y son claves para el imperialismo, claves para el imperio estadounidense y transnacional, para las corporaciones transnacionales y creemos que las luchas en el Perú son muy, muy importantes y si el Perú, si Colombia, si México pueden liberarse del imperio, eso ayuda a nosotros en nuestra propia búsqueda para la liberación en los Estados Unidos. James, el problema del mundo va a ser el agua de acá a unos años, Sudamérica tiene la amazona, tiene lagunas, tiene ríos importantes, como en Uruguay también se ha encontrado una reserva de agua importante, que es muy inmenso, que abarca Brasil, Argentina. ¿Qué es para usted como activista y defensor del medio ambiente el agua? Pues es muy importante, yo vivo en el desierto, en los Estados Unidos, en el desierto, entendemos mucho la necesidad de agua y la falta de agua, pero lo que pasa es, sí, el mundo falta agua y necesitamos conservar el agua, pero el imperio no quiere, el imperio quiere el agua para proyectos hidroeléctricos, el imperio quiere recursos nacionales, no para ayudar al pueblo del mundo, pero para destruir ecosistemas en búsqueda de ganancias para las corporaciones transnacionales, y entendemos que necesitamos relaciones de solidaridad mundial para enfrentar la amenaza mundial. ¿Del imperio? Javier, aquí en Perú se encuentra la empresa Yanacocha Neumon, que es parte del Banco Mundial, esa empresa en 20 años de explotación en Cajamarca no ha traído desarrollo, no ha invertido en salud, en educación, Cajamarca es una de las regiones más pobres del Perú. ¿Conoces tú el tema de Conga? ¿Conoces la lucha del pueblo de Cajamarca, ya que en estos días se están marchando para que exijan al gobierno para que se respete la consulta previa y que se respete la decisión de los pueblos a que ellos tengan otro modelo de desarrollo, como la agricultura, la ganadería y no solamente la minería, porque la minería a veces trae contaminación y no, y trae destrucción del medio ambiente. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo visité Cajamarca en abril de 2013, yo podría ver la pobreza, también yo podría ver la lucha, y en cada esquina yo vi expresiones de Conga no va contra esta mina, y la lucha ya es muy reído en los económicos y los políticos de los Estados Unidos y en los políticos neoliberal, también. El Conga, el dueño primario, proviene de Denver, Colorado, en los Estados Unidos, y también he estudiado como la embajada estadounidense y organizaciones estadounidenses como la Fundación Nacional por la Democracia han interferido en esa lucha en favor de Conga, y es un robo, es un puro robo. También yo leí un libro sobre las propuestas de Goyo, y sus propuestas son para un desarrollo sostenible, un desarrollo que ayuda al pueblo, pero Conga no ayuda al pueblo, continúa los ecosistemas y no da nada al pueblo. Y no da nada al pueblo de los Estados Unidos tampoco. Es puramente para los gancias, para unos pocos. Javier, en los Estados Unidos, en Canadá, tengo entendido que ahí la minería es responsable. ¿Por qué aquí en Sudamérica y en el Perú la minería no es responsable? Acá ha habido el caso de Choropam, donde se regó mercurio y han fallecido mucha gente. Entonces, ¿por qué aquí en el Perú no se respeta? ¿O es que las autoridades, los gobiernos, como dijo un líder hace poco, Hugo Blanco, que los presidentes de Perú son sirvientes a las transnacionales? En el sistema corriente de los Estados Unidos, el sistema de capitalismo, el pueblo no importa nada. Únicamente las ganancias, y podemos ver esto en todo el mundo. De donde yo vengo, en Tucson, Arizona, tenemos un río seco en nuestra ciudad, y 50 años atrás, era agua allá, estaba agua allá. Pero con los económicos de la ganadería gigante, los agrocomercios, la minería, todas estas cosas, después de 50 años de este, no hay flujo de agua, no más. Y es lo que podemos ver en Cajamarca también, donde quieren desaguar lagos para una mina, donde quieren desaguar ríos, donde quieren poner, contaminar los ríos. ¿Por qué? Porque este hace ganancias para unos pocos. No cuiden para el pueblo, no quieren desarrollar el pueblo en una manera sostenible. Simplemente quieren robar, y no cuiden para nosotros. Y eso es porque debemos de lanzar una lucha antiimperialista en todo el mundo. Porque es para la liberación del pueblo, es para la liberación de los ríos, y es la única manera por la cual podemos ganar justicia climática y justicia para los pueblos. Lo que necesitamos son políticos basados en las comunidades de un ecosistema. Pero estos no quieren, es simplemente ganancias. Javier, sobre las asociaciones, los comités de solidaridad, las alianzas que están en contra de estos gobiernos, de estas transnacionales que vienen destruyendo poco a poco el mundo, ¿cómo va? ¿Cómo se van articulando? ¿Cómo va el trabajo de estos activistas en el mundo, en defensa del medio ambiente? Pues, queremos que es muy importante que levantamos una conciencia política contra el imperialismo, pero también cuando miramos a Latinoamérica, podemos ver dos cosas. Podemos ver un movimiento para independizarles del imperio, para el polo de los Estados Unidos, y eso nos ayuda en los Estados Unidos en nuestras propias luchas para liberación. Pero, es tu ayuda. Javier, la otra cosa es que se está hablando también de estos sectores que se han puesto de pie, Perú, te pongo el caso de Cajamarca, porque estuvimos también presentes ahí en el último encuentro nacional de la defensa del medio ambiente y la madre tierra, y ahí se manifestó de que se había iniciado una revolución campesina y popular en Cajamarca. Y prueba de ello es que el pueblo ha tomado conciencia y en las últimas elecciones para elegir al presidente regional, lo han reelegido al presidente regional estando preso en Piedra Gorda, en Lima. Entonces, ¿qué te parece ese concepto de una revolución campesina y popular en una parte del Perú? Pues es muy importante porque en cada esquina del mundo necesitamos levantar estas luchas y con respecto a Conga, va a estar la mina de oro más grande de Latinoamérica. Y sí, es muy importante, si podemos vencer contra esta lucha, contra esta mina, podemos vencer en todo el mundo. Esta lucha es una inspiración. Y quiero regresar a su pregunta, otra pregunta porque perdí mis pensamientos un momento, pero con respeto a Latinoamérica, podemos ver dos cosas que están pasando aquí. Puedes ver en países como Venezuela y Ecuador y Bolivia que tienen procesos revolucionarios que muestran una alternativa al mundo y nos inspiran con lecciones nuevas. Y nosotros necesitamos estudiar estas lecciones y necesito aprender cómo aplicarlos en nuestro propio país con un carácter estadounidense. Así es muy importante nuestra solidaridad con estas luchas. Pero también podemos ver en el Perú, en el México, en Colombia, son los claves, son las fundaciones del edificio imperial en este imperio. Si pueden cambiar, si pueden librarse el Perú y México y Colombia del imperio estadounidense, este va a desmantelar el imperio en todo este hemisferio y en todo el mundo. Y Cajamarca es la fila de la hacha en la lucha en Perú. Y Perú es tan importante y por qué el Perú es tan importante, Cajamarca es tan importante y tan valiente también, tan valiente. Y si creemos en democracia, debemos estar en solidaridad con Cajamarca. Yo visité en Cajamarca en 2013 y podría, el momento que llegué en Cajamarca, el momento que salí del bus. Fui al centro en la ciudad y yo vi una marcha contra Conga. En cada casa, prácticamente cada casa, prácticamente cada tienda estaban en pancartas con Ganova. He leído de 80% del pueblo están contra esta mina. Y yo he visto como el preso político, Goyal, en la carcel, ganó su elección. Y si no podemos respetar este movimiento, entonces no respetamos la democracia. Así, Cajamarca es tan importante. Las luchas no únicamente en este departamento o región, no únicamente en este ecosistema, pero en todo Latinoamérica y en todo el hemisferio. Es una lucha emblemática. Tu palabra final es, James, para más que todo para los activistas, para los defensores del medio ambiente, para aquellas personas que están marchando desde muy lejos de una región de Cajamarca, no vienen en camiones, vienen en autos, vienen en buses, o sea, vienen solventando sus pasajes acá en Lima para una marcha de sacrificio, para exigir aquí al poder central que está pues en mano del régimen nacionalista, el presidente Soñán Tumala, vienen a exigirle que se respete, que respete las decisiones del pueblo y que también que liberen a aquellos que consideran preso político a Gregorio Santos. ¿Cómo ves esta marcha? ¿Cuál es tu expectativa aquí en Lima y también con la COP20 que empieza el 8 aquí en Lima donde lo van a hacer en el Pentagonito? Un lugar donde actuaba Vladimir Montesinos con Fujimori y era un centro de tortura y desapariciones de mucha gente inocente. ¿Cuál es tu opinión, James? Pues mi opinión es que es muy mal y necesitamos librarse de tiranía en cada país, en cada lugar y también tenemos responsabilidad como estadounidenses es de los Estados Unidos que viene el dueño primario de Conga en Denver, Newmont Corporation y también he leído de interferencia en Cajamarca por la Fundación Nacional de Democracia que es una organización fundada para el Congreso estadounidense y tenemos una responsabilidad estas cosas pasan en nuestros nombres y ahora hay mucha gente en los Estados Unidos que estamos despertándonos a las luchas y queremos tomar responsabilidad para nuestra nación, para nuestro gobierno y queremos cambiarlo y con respeto COP20 debemos entender que la institución que emite más gases de calentar el mundo es el militar estadounidense debemos entender que tenemos 5% del población mundial pero usamos 25% de los recursos de energía y debemos de reversar este para salvar el mundo para salvar la tierra madre y tenemos en los Estados Unidos tal vez más responsabilidad que todos para levantar una lucha para este planeta y este es porque estamos aquí estamos aquí y también es porque necesitamos comunicar de nuevo que la lucha ambiental necesariamente es una lucha contra el imperio no podemos salvar la madre tierra sino que desmantelamos el imperio no hay otra opción cualquier opción que trata de salvar este mundo sin luchar contra el imperio es nada más que un juego un juego si estamos serios en cambiar el mundo en liberar el mundo debemos enfrentar el imperio y cuando enfrentamos el imperio no solamente vamos a ver la liberación de Perú y de los Estados Unidos pero de todo el mundo y este es porque estamos aquí y es porque estamos levantando un año de luchas ambientales entre Perú Lima ahora en 2014 hasta París en diciembre de 2015 muchas gracias James por esta oportunidad de entrevistarte en otra oportunidad ya vamos a conversar con ustedes participando en la cumbre de los pueblos paralela a la COP20 muchas gracias espero que mi español me va a ver tú tan malo no está bien agradecemos es difícil